¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Estamos en el nivel 251 del juego Brain Test El fantasma debe escapar de las trampas Vemos que hay aquí un circuito, ¿no? Y tenemos que llegar hasta el final Sin tocar ninguna de estas cápsulas que atrapan a los fantasmas Ya que si tocamos una de ellas, vamos a perder Así que para hacer el circuito, ¿vale? Digamos que la dificultad del circuito es que una vez que empecemos ¿Vale? Vamos a darle una vez a la flecha de abajo El fantasma desaparece y no vemos dónde está Pero bueno, si seguís este vídeo vais a poder llegar al final Le hemos dado una vez hacia abajo Y ahora tenemos que llegar hasta aquí O sea, tenemos que darle tres veces hacia la derecha Así que una, dos y tres El fantasma estaría aquí Ahora para ir hasta aquí abajo serían dos veces hacia abajo Así que marcamos una y dos Estaría aquí el fantasma, ¿vale? Para ir hacia este lado, dos veces hacia la izquierda Una y dos De nuevo, dos veces hacia abajo Una y dos Y ya por último, derecha, derecha, derecha y derecha Recuerda dejar tu like si te gustó el vídeo Suscríbete al canal para apoyarlo Y por supuesto, compártelo con tus amigos para ayudarme a crecer Pulsa aquí para ir a la lista de reproducción de este juego Y aquí abajo para ir al siguiente vídeo Hasta luego ¡Hasta luego!